Debidamente el expediente de la referencia caratulado Junta Electoral remite nómina oficializada de candidato a diputado de la provincia de Corrientes por la Alianza de Encuentro por Corrientes año 2019 que se han aceptado las renuncias al cargo a partir del 10 de diciembre de 2021 por resolución de este honorable cuerpo número 23 barra 21 del señor Álvarez Juan Carlos matrícula individual 25.892.019 y por resolución 24 barra 21 de la señora Basi Vitarello Noelia Lucrecia matrícula individual 31.690.368 por lo que corresponde analizar los pliegos de los suplentes conforme a la resolución 335.019 de la señora juez electoral obrante a fojas desprendiéndose que deben aprobarse los diplomas e incorporarse a este honorable cuerpo al señor Víctor Hugo Vallejos matrícula individual 17.836.538 y a la señora Galarza Silvia Patricia matrícula individual y a la señora Galarza Silvia Patricia matrícula individual con 4 millones 390.365 a fin de completar los mandatos de los renunciantes analizado y debido que fuera por los fundamentos expuestos a los que se pondrá si así lo considera el señor diputado designado como miembro informante se aconseja el voto favorable del siguiente proyecto de resolución la honorable cámara de diputados de la provincia de Corrientes resuelve artículo primero apruebase el diploma y la incorporación a partir del 10 de diciembre de 2021 del señor Vallejos Víctor Hugo matrícula individual 17.836.538 para cumplir el mandato del renunciante diputado provincial señor Álvarez Juan Carlos matrícula individual 25.892.019 artículo segundo apruebase el diploma y la incorporación a partir del 10 de diciembre de 2021 de la señora Galarza Silvia Patricia matrícula individual 24.620.365 para cumplir el mandato del renunciante diputado provincial señora Paz y Guitarello Noelia Lucrecia matrícula individual 31.690.368 artículo tercero de forma firman el presente despacho la comisión de peticiones, reglamento y poderes diputado Pellegrini Diego Martín diputado Aguirre Manuel Ignacio diputado Ramírez Magno dado en la sala de sesiones el 2 de diciembre de 2021 se pone en consideración el despacho número 3052 de la comisión de peticiones, poderes y reglamento aprobado en general aprobado en particular artículo primero aprobado artículo segundo aprobado artículo tercero aprobado en su resolución corresponde en consecuencia tomar juramento a ambos diputados como se ocurrió en el día de ayer en la sesión preparatoria lo vamos a hacer por orden al pavete invitamos a la chileira Silvia Patricia Galarza apretar al juramento señora Silvia Patricia Galarza juráis por Dios la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputada para que abéis y de lecta si así no lo hicierais Dios que la patria gracias aplausos 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 invitamos invitamos al señor Víctor Hugo Vallejo a apretar juramento señor Víctor Hugo Vallejo juráis por Dios la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado para que habéis sido electo si así no lo hicierais aplausos 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 aplausos